La Guardia Civil ha detenido en Sigüenza a un hombre de 38 años de edad y nacionalidad argelina al que capturaron cuando trataba de robar en el interior de un bar de la ciudad del Doncel. El hombre fue detenido gracias a una llamada de un vecino que alertó de lo que estaba ocurriendo y permitió que los agentes se desplazaran al lugar, vieran la puerta del bar forzada y descubrieran en las inmediaciones al sospechoso. Por otro lado, agentes del Seprona de la Benemérita han capturado a tres grandes perros de raza Mastín que vagaban perdidos por las inmediaciones de Iriepal y la capital. Uno de los perros andaba suelto desde el pasado verano y no ha podido ser capturado hasta la fecha. Estos perros Mastines estaban causando gran alarma entre las personas que pasean o hacen deporte en las inmediaciones de la Fuente de la Niña. Los tres perros han sido trasladados ya al albergue canino de la Camada.